Están todos ubicados. Comienzan a prepararse, partieron. En la delantera, el observador por el centro, Bello Forever, toma el primer lugar. Segundo, el observador a la ventaja. Tercero, Skilly Flyer. Cuarto, Flor de Lujo. En el quinto, Chan California. Sexto, Cubito, Porro Palos. Séptimo, Box3. El octavo, Don Pachalo. Noveno, La Luname. Décimo, Wacar Neco. Un décimo lugar, Gran Titán en el último, Jan Blacklist. Comienzan a girar la curva de los milímetros. El observador en el primer lugar. Segundo, Skilly Flyer a un cuerpo. El tercero, Porro Palos, Bello Forever. En el cuarto, Flor de Lujo. En el quinto, Don Pachalo. Sexto, Chan California. Séptimo, Cubito. El octavo, Box3. Noveno, por fuera, Gran Titán. En el décimo, Wacar Neco. Un décimo, La Luname. Sigue en el último, Jan Blacklist. En los ochocientos, el observador en el primer lugar. Don Pachalo va pasando al segundo puesto. El tercero, Porro Palos, Bello Forever. En el cuarto, a la ventaja. Skilly Flyer girando la última curva. En el quinto, Gran Titán. Por fuera, Ochan California. Quinto lugar, sexto, Gran Titán. Séptimo, se ubica Cubito. El octavo, Flor de Lujo. El noveno, La Luname. En el décimo, Wacar Reco. En el último, Jan Blacklist. Entrando a tierra derecha. El observador en el primer lugar. Segundo, Don Pachalo. Tercero, Bello Forever. Cuarto, se ubica Cubito, Porro Palos. En el quinto, Ochan California. Pasaron 300. El sexto, Gran Titán. Séptimo, La Luname. El octavo, Flor de Lujo. Último, 200 del clásico. Octavio Ruiz Espinosa avanzando por fuera, Ochan California. Cubito por el centro. Al primer lugar. En el segundo, para el observador. Tercero, Ochan California. Cuarto, Don Pachalo. El defensor del Como Lo Querí. Aumentando ventaja. Cuatro cuerpos. Muy fácil. Gana Cubito. Segundo, el observador. Tercero, Ochan California. En el cuarto, en tardía atropellada, Jan Blacklist. En el quinto, para Don Pachalo. Sexto, Bello Forever. Séptimo, llega Bokstree. El octavo, La Luname. Último lugar es Huacarneco. Gran Titán. Flor de Lujo, Skilly Flyer.